Música 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 Que el Camero de Hilda Eiffel Que el Amor es algo para ser bendigo Que el Amor es lo que Dios quiere decir Que el Camero de Hilda Eiffel Que el Amor es algo para ser bendigo Que el Amor es lo que Dios quiere decir El amor, tu amor, mi tristeza El corazón, tu corazón, tu corazón, ser desayada Abrimos con pericación, entre la aplicación Decidas pasados, el oro del cielo El corazón, tu corazón, tu corazón, ser desayada Abrimos con pericación, entre la aplicación Decidas pasados, el oro del cielo El corazón, tu corazón, ser desayada Abrimos con pericación, entre la aplicación